En el capítulo anterior de Epopeya, la escuadra chilena captura al Huáscar y muere el máximo héroe naval peruano, Miguel Grau. El ministro Sotomayor conquista con las tropas chilenas el desierto más árido del mundo. El desembarco anufibio, las tropas chilenas capturan el puerto de Pizagua. Perú y Bolivia sufren una gran derrota en el campo de la Alianza. Las tropas chilenas capturan en 55 minutos el morro de Arica. Chile a las puertas de Lima. Es el 13 de enero de 1881. El ejército peruano intenta ahora impedir que las fuerzas chilenas entren a Lima. Las tropas chilenas han marchado durante toda la madrugada desde Lurín hacia Chorrillos. Llevan solo lo puesto y una ración de combate de dos panes y un trozo de carne cocida. Todo lo que no sea necesario en el campo de batalla ha quedado atrás. ¡No! ¡No, no, no! En total, más de 8.000 soldados de ambos países morirán en menos de 24 horas, en una de las batallas más cruentas de toda la guerra del Pacífico. De la enorme cantidad de cadáveres que quedarán tendidos en el campo de batalla, solo uno de ellos tendrá un destino completamente diferente. El 10 de marzo de 1998, el cuerpo de este soldado fue encontrado casualmente acá, en el distrito de Chorrillos, por un grupo de obreros que construía un cerco para la Escuela Nacional de Policía en el Cerro Seixal. Aunque en principio se pensó en un crimen político, correspondiente a las últimas décadas, la fiscal que llegó hasta el lugar notó que el cadáver estaba vestido con un antiguo uniforme militar. Entendiendo que se trataba de un hecho histórico, dio aviso al Instituto Nacional de Cultura, cuyos profesionales exhumaron el cadáver. Los expertos se sorprendieron al descubrir que el entierro salía de lo común. El cuerpo estaba rodeado de armas y accesorios de combate, dispuestos en un orden específico, como si alguien hubiese realizado algún tipo de ritual. Los restos del soldado chileno están perfectamente conservados. Mantiene intacto el uniforme, vestía chaqueta roja, pantalón beige y un pañuelo en la cabeza. Aún portaba su avioneta y algunas municiones de fabricación. A diferencia de lo que sucedió en Perú, donde este increíble hallazgo tuvo una gran cobertura de prensa, en Chile la noticia pasó casi inadvertida. Entre las pertenencias encontró una pequeña libreta, en la cual anotó fechas y lugares desde el ingreso de las tropas chilenas a territorio peruano en 1880. Mientras los heridos quedan rezagados, el ejército se toma el balneario de Chorrillos. Chorrillos es ocupada después de la batalla y se deja que las tropas chilenas saquen durante la noche. Se repiten las escenas que son más o menos habituales en una guerra, en una ocupación de este tipo, saqueos, incendios, violaciones, etc. Diría yo, el 90% del ejército chileno estaba formado por peones, gañanes, por rotos, y estaban acostumbrados ellos, por siglos de la guerra contra los mapuche, asaltar y robar, asaltar y robar, asaltar y robar, pillaje. Entonces, claro, en esta guerra va a ocurrir lo mismo, porque si no les pagan, entonces permiten el pillaje para contentar a la tropa. En esas horas de confusión, destaca en el lado peruano un oficial de gran experiencia y capacidad organizadora, el coronel Andrés Avelino Cáceres. Aprovechando el desorden en Chorrillos, Cáceres concibe un audaz plan. Cáceres solicita a Piérgola, al dictador Piérgola, que le permita, tiene 2.500 antebreciadas juntas, atacar en la noche. Rechazan la idea porque consideran que no va a lograr nada. Históricamente se sabe después que el ejército chileno estaba desbandado precisamente por el saqueo, por la borrachera. Estamos en el corazón de Miraflores, uno de los barrios más exclusivos y caros de la capital peruana. Hoy, este hermoso y bien cuidado jardín está rodeado de amplias avenidas y modernos edificios. Pero hace 130 años, esto era un campo donde se libró una batalla decisiva para la caída de Lima frente al ejército chileno. La historia chilena destaca que la batalla comenzó de improviso y que solo unos 5.000 de los 20.000 hombres estaban en posición de combatir. Lo cual hizo peligrar el triunfo de las fuerzas chilenas. La historia peruana destaca que los defensores estaban en inferioridad numérica y menos preparados para este combate. Cuando concluye la batalla de Miraflores, muchos heridos quedan tirados en el suelo y se desangran hasta morir. En total, mueren más de 2.000 chilenos y alrededor de 3.000 peruanos. Ya no hay nada que impida la entrada de las tropas chilenas a la capital peruana. A partir del 15 de enero, cuando se produce la entrada del ejército del Chile por la parte sur de Lima, entonces se entra primero al centro de Lima, hacen su despliegue con bandas musicales por el centro de Lima, por el Girón de la Unión, hasta llegar al Palacio de Gobierno, y a continuación se reparten por los principales barrios de la ciudad, que era, en ese tiempo normalmente la ciudad estaba inclinada hacia el este. Hacia el este, donde estaba tanto la zona de la universidad, los principales hospitales y el colegio de medicina, que era la zona, digamos, la zona más fuerte, la zona más rica de la ciudad en ese entonces. ¿Y por qué entró el ejército inmediatamente después de Miraflores, a los dos días? Porque el alcalde de Lima lo pidió. Lo pidió porque los peruanos estaban saqueando Lima y mataban a los chinos y a los barrios pobres y saqueaban las casas de préstamo, los bancos, las casas comunes de la gente. Un desorden en Lima. Y por el propio ejército peruano derrotado. En enero de 1881, Patricio Lynch queda a cargo como general en jefe de las fuerzas de ocupación chilenas en la capital peruana. Más de un siglo después, los historiadores no se ponen de acuerdo en cómo evaluar su gestión. Una administración progresista que introdujo orden. Lo otro, bueno, es los saqueos que creo que tienen un objetivo muy claro, aparte de la cuestión económica, que es tratar de retardar la recuperación peruana para evitar una previsible búsqueda de revancha. Eso es una ocupación. Eso no es un intento de gobernar. Eso es una forma de hacer posibles las negociaciones que en última instancia debilitan al Perú y que les permite, como se llama, obtener esos territorios. Seguimos la pista de los saqueos perpetrados por las tropas chilenas en la antigua Universidad de San Marcos. También indagamos en lo que pasó en los laboratorios y bibliotecas de la Escuela de Medicina, la Escuela de Ingenieros y el Jardín Botánico de Lima. Lo más valioso en el caso de la Escuela de Ingenieros son los equipos. Los equipos son alrededor de 9.000 equipos. La verdad es que 9.000 equipos sí es bastante. Es todo lo que tenía actualmente la escuela, que estaba bastante bien equipada. Hemos hecho un estimado así de lo que es la universidad, o sea, entre lo que tenía la Universidad de la Biblioteca Central, la Facultad de Ciencias y la Facultad de Medicina nuestra, en total nosotros hemos llegado a una cifra de 60.000 volúmenes. Los libros los han encajonado, los han embalado, les han puesto un rótulo que dice PL.Valparaíso. Los investigadores peruanos tienen sospechas sobre la identidad del destinatario de estos bienes. Puede ser Pedro Lagos o Patricio Lynch, no lo sabemos. Desde la Universidad de San Marcos, las tropas se fueron a la Biblioteca Nacional de Lima, donde había tesoros culturales que se remontaban a la época colonial y que testimoniaban la riqueza del virreinado del Perú. Esta es la Biblioteca Nacional de Lima en Perú, que por estos días ha hecho un inventario y está trasladando todas sus obras a una nueva sede. En ese inventario faltan unos 15.000 libros, que según numerosos documentos peruanos, se encontrarían en Chile desde la ocupación de Lima por parte del ejército chileno durante la Guerra del Pacífico. Dentro de los monumentales salones de esta biblioteca pudimos conocer a cuánto correspondería hoy el valor de aquellos bienes culturales robados durante la ocupación chilena de Lima. Hemos hecho nosotros una tasación para el traslado a la nueva sede y esa tasación hecha por especialistas asciende más o menos a 500 millones de dólares, ¿no? Pero es difícil saberlo. Yo creo que no es tanto el valor monetario como el valor simbólico, digamos, ¿no? ¿Hubo saqueos en Lima? Ninguno. ¿No hubo saqueos? Ninguno. Ninguno. Ocurre... Esto es parte de la mitología peruana y hay dibujos terribles y qué sé yo. Todo es inventado. Hay documentos de la administración de Inchancia publicados por Ahumada, ¿no? Esto va haciendo evaluaciones económicas de la factibilidad de llevarse los ferrocarriles, por ejemplo. No se los pueden llevar porque es demasiado costoso transportarlos, ¿no? Es bastante claro de que está suficientemente acreditado el saqueo, el robo, la pertenencia, la no pertenencia nuestra de eso. Los historiadores no son los únicos que todavía no se ponen de acuerdo sobre lo que realmente ocurrió en Lima durante la ocupación chilena. En las escuelas de Lima y Santiago son notorias las diferencias de énfasis con que se analiza la actuación de Chile. Invadió Perú, arrasó con todo, violó mujeres, mató. Finalmente, nuestra mejor biblioteca nacional le hicieron el establo de su caballería. El Perú fácilmente no se ha podido levantar. Chile nos debe mucho. En todo conflicto bélico, yo lo señalaba anteriormente, siempre hay, ¿no es cierto?, daños colaterales, como se llama. Y los daños colaterales siempre van a existir. Es decir, nosotros nos señalamos, ¿no es cierto?, en nuestra historia no se hace hincapié a esos elementos. A lo mejor hay un desconocimiento. Tampoco se niega que no se haya hecho. Es decir, no somos partidarios, ni apoyamos esa situación. Es decir, yo creo que lo primero que se tiene que defender dentro de una invasión o dentro de una toma de un territorio son al menos esos recursos históricos que forman parte de la historia de cada nación. Pero lamentablemente, en un conflicto bélico... Como parte de nuestra investigación en Lima, nos hemos propuesto ver el cadáver del soldado chileno exhumado en chorrillos e investigar las circunstancias exactas que rodearon su muerte. Acá, en el Instituto Nacional de Cultura, arqueólogos y antropólogos nos ayudarán a descifrar el misterio que todavía rodea a este soldado, cuyo cuerpo se ha convertido en nuestro vínculo más directo con la guerra del Pacífico. Estar tal cual fue traído por el arqueólogo Dante Casareto del campo. No estaba muy profundo, más o menos entre 50 y 60 centímetros, cubierto casi por la arena. Tras la batalla de chorrillos, la retaguardia del ejército chileno recorrió el campo de batalla buscando sobrevivientes. Es probable que uno de estos grupos haya encontrado el cuerpo del soldado chileno y haya decidido sepultarlo. Amén. ¡Vamos! El pañuelo, protegiendo, sujetándole la parte de la cabeza hasta la altura del mentón, como se puede ver aquí. Eso podría ser post-morte. El amarraron post-morte. Al morir probablemente recibió el auxilio de sus compañeros de armas, de modo que tuvieron el cuidado de colocarlo sobre su poncho frazada, que es este, hecho de lana de oveja, y es típica textilería chilena. Quizás este mismo grupo, por razones que todavía son un misterio, enterró al soldado de un modo particular, rodeándolo cuidadosamente de todas sus armas y enseres. Lo característico que nos llamó la atención, cuando ya retiramos el cuerpo, fue que tenía una bala, de esas que estaban viendo antes aquí, la tenía encima de su cuerpo, o sea, casi a esta altura, y la otra bala debajo de su espalda. Estaba aquí, más o menos. ¡Gracias! Los objetos que aparecieron tras la exhumación son su yatagán o sable de combate, algunas municiones, los botones de su guerrera grabados con el escudo de Chile y su cinturón portabalas o canana. Este accesorio tiene 20 bolsillos, cada uno de ellos contenía 10 proyectiles, por lo que podía cargar en total hasta 200 municiones en el campo de batalla. Al mirar el reverso de la canana aparecen unas letras escondidas, cuyo significado no han podido descifrar los expertos peruanos. ¿Corresponderán tal vez a las iniciales del nombre de este soldado? Tal vez descubramos alguna pista en la posesión más sorprendente de todas las que dejó, un diario o libreta de notas con apuntes manuscritos, donde detalla maniobras militares de entrenamiento propias del ejército chileno y enumera los lugares en que estuvo en campaña. Son las últimas anotaciones realizadas antes de su muerte en combate. En 1881 termina su periodo el presidente chileno Aníbal Pinto y asume como nuevo mandatario Domingo Santa María. Una de las primeras medidas del nuevo presidente es la devolución parcial de libros a Lima. Cerca de 14.000 ejemplares son recuperados por los peruanos, sumando aquellos que consiguen por otras vías. Actualmente el gobierno de Chile gestiona la devolución de otros ejemplares que aún permanecen en nuestro país. En estas montañas, pertenecientes a la sierra peruana, en el corazón de los Andes, se refugiaron las tropas que sobrevivieron a la caída de Lima. Desde acá darán un nuevo giro a la guerra, organizando una agotadora y sangrienta guerra de guerrillas bajo la dirección de un carismático líder, el coronel Andrés Avelino Cáceres, conocido como el Brujo de los Andes. ¿Por qué el Brujo de los Andes? Por la aplicación de esta técnica de guerra de guerrillas que iba a donde estaban los asentamientos chilenos, hostigaba los campamentos y luego se retiraba. Y porque fue pues el gran héroe de la resistencia en esta campaña de la vereña. Cáceres es un gran general peruano, valiente, decidido, combatió en Chorrillos, Miraflores, en varias acciones, y al fin organiza en la sierra peruana, como ellos llaman a la cordillera, ¿no? Organiza una guerra de guerrillas, que es lo más devastador, lo más difícil de combatir, y que se presta para toda clase de violencia, crueldades, por ambos lados. Logra algo que parece completamente excepcional, que es ganar el entusiasmo de la población indígena en la región central y conseguir que los indígenas subordinen voluntariamente al comando de un estado mayor que es blanco y terrateniente. Desde Lima, Patricio Lynch envía distintas expediciones a la sierra peruana con el objetivo de controlar pueblos y caceríos. El enfrentamiento más recordado entre chilenos y peruanos tendrá lugar en La Concepción. La Concepción es una ciudad colonial ubicada en el valle del río Mantaro y dedicada a la agricultura y el turismo. En este pequeño pueblo se peleó la batalla que el ejército chileno recuerda hasta hoy como la más importante de la guerra del Pacífico. En Perú, esta fecha simboliza la resistencia de la sierra contra la ocupación chilena. ¡Oigan! ¡Oigan, vamos a nuestro destino a La Concepción! ¡Distancia! ¡Universidad! ¡Viva! La Cuarta Compañía del Regimiento Chacabuco está encabezada por el teniente Ignacio Carrera Pinto de 34 años y nieto de José Miguel Carrera prócer de la independencia. Carrera Pinto ha sido ascendido a capitán pero nunca llegará a saberlo. Los chilenos han entrado en un pueblo hostil. Decenas de ojos los observan y poco después el coronel Juan Gastó brazo derecho de Andrés Avelino Cáceres sabe cuántos soldados componen la columna chilena. Mi coronel llegaron las tropas chilenas son 77 soldados ¿Tienen artillería? No tienen cañones ¿Mensajeros montados? Tampoco mi coronel ¿Está seguro? Sí mi coronel Sin caballería Sin caballería Así luce hoy la Iglesia de la Concepción construida sobre las ruinas del convento en que se peleó la batalla de los días 9 y 10 de julio de 1872. La Iglesia que hoy visitan estos niños presenció hace más de un siglo el sacrificio de otros jóvenes fruto de una combinación de heroísmo en Teresa y una atroz jugarreta del destino. ¡Compensión a la derecha! ¡Descansen! ¡Armas! ¡Bienvenido a la Concepción, mi teniente! Lo recibe el subteniente Julio Montt de 20 años quien se había quedado en el pueblo porque estaba convalesciente de tifus. Hay ocho soldados enfermos de tifus, mi teniente y hay tres mujeres conmigo en la guarnición una de ellas está embarazada a punto de dar a luz, mi teniente. ¡Perezcanto! ¡Sí, mi teniente! ¡Oscente la compañía en el lugar! ¡A la orden, mi teniente! ¡Compañía! La mano derecha de Carrera Pinto es casi un niño el subteniente Pérez Canto. ¡Al hombro! ¡Armas! ¡A la derecha! ¡De frente! ¡Arca! Aunque los chilenos lo ignoran las tropas y montoneros del coronel Gastó ya se mueven hacia el pueblo. Estaba compuesta más o menos por 200 soldados y unos mil montoneros. En las partes de guerra chileno hablan de 1.500 pero hayan sido 1.500 o 1.000 verdaderamente la superioridad numérica era increíble. Por aquellas quebradas bajaron 300 soldados peruanos y un millar de montoneros avanzaron por el pueblo de Concepción o La Concepción en la historia de Chile y cercaron esa iglesia a mis espaldas donde estaba la cuarta compañía del regimiento Chacabuco al mando de don Ignacio Carrera Pinto. En este lugar se libró una de las batallas más emblemáticas de la Guerra del Pacífico. ¡Peruanos, peruanos, mi teniente! ¡Por el norte! ¡Me vuelo tú! ¡Por el norte! ¡Pero teniente! ¡Sí, mi teniente! ¡Tregúnenme a toda la compañía inmediatamente! ¡A la orden, mi teniente! ¡Soltados mis armas! ¡Soldados! Conforme al acordado, las cuartas cerran las bocacalles. Cuiden sus municiones. Tenemos 100 tiros por cabeza. Y paren solamente cuando esté el blanco en la mía. ¡Sus tenientes! ¡Cruceran! ¡A la orden, mi teniente! ¡Primen la cuarta! ¡Al toque! Necesito que los enfermos que puedan levantar un arma, lo hagan ahora. ¡A la orden, mi teniente! ¡Fentilera! Necesito que resguarde a las mujeres en la iglesia. ¡A la orden, mi teniente! ¡Proceda! Y Carrera Pinto ordena que lo mejor es no enfrentarlos a campo abierto, para de esa forma el terreno no esté a favor del contingente peruano, sino rodear el perímetro de la Plaza de Armas, de la Plaza Mayor, que sería donde vemos esos árboles en frente de la iglesia, rodear el perímetro y desde ahí comenzar a resistir. ¡Primera fila, Rui, en tierra! ¡ governments! ¡Primera fila! ¡Por Mina! ¡Primera fila! ¡Primera fila! ¡Primera fila! ¡Má Derek! No, 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 no. ¡Entrego una misión para el oficial al mando! Los usos y costumbres de la guerra exigen cumplir ciertos rituales. El coronel Gastó hace llegar una carta solicitando la rendición de la tropa chilena. ¡Soldado! ¡Una pluma! Voy a responderle en este mismo papel. Carrera tiene solo dos opciones, rendirse y vivir, o pelear y morir junto a todos sus hombres. Carrera Pinto contesta lo que todos ustedes saben, que él no se puede rendir, porque por sus venas corre sangre del prócer de la independencia Carrera, y que tiene que ofrendar su vida por la libertad. Si fuego quieren, fuego tendrán. ¡Fuego! 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 ¡Sume la línea! ¡Fuego! 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 ¡No! ¡No! ¡Tenemos mucha paz, mi teniente. Son miles de peruanos. ¡Matrixia, alza la iglesia! ¡Asuardo, mi de Madrid, alza la iglesia! ¡Fuerte! 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 Junto al historiador Joseph Dagger, fuimos hasta el interior de la actual iglesia de la Concepción para reconstruir cómo fue esta segunda etapa del combate. Ya no pudieron resistir más porque la superioridad numérica peruana era grande, entonces se atrinciaron dentro del convento. Dentro de lo que hoy es esta iglesia. Debemos de suponer que aquí había ventanas que fueron tapeadas. Efectivamente, hubo ventanas que fueron tapeadas, hubo puertas que fueron cerradas. ¿Habría un segundo piso o sería más bajo? Yo creo que sería más bajo, sí. Y el material incluso de la época, que después ha sido reconstruido, pero el material era adobe. Adobe resistía el impacto. La tarde deja lugar a la noche rápidamente entre los cerros de la sierra peruana. En la cocina del convento ocurre lo inimaginable. La vida en ese rincón de la iglesia de la Concepción se impone en medio de tanta muerte. ¡Puja, puja! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí viene, puja! Bueno, bueno. Se agotan nuestras municiones. La única solución para salir de aquí es romper las líneas enemigas. Cargaremos a la bayoneta. La versión peruana dice que horas más tarde envían dos emisarios más para volver a intentar la rendición, pero que estos emisarios son avaliados por parte del regimiento chileno, lo cual haría que el combate fuese mucho más feroz. ¡Fuego, mi teniente! ¡Los enemigos están tratando de incendiar la iglesia! Protegidos por sus improvisadas cincheras y por los muros de adobe, los chilenos soportan el asedio. El aire se vuelve casi irrespirable. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a bregarse, soldados! ¡El encanto a su izquierda! ¡Vamos! ¡Mantiene, mantiene la discusión en el centro! Las fuentes hablan de una resistencia entre 15 y 20 horas que habrían hecho estos combatientes chilenos, primero afuera, como digo, en la plaza de armas, luego aquí adentro, y aparentemente todo estaría terminando al día siguiente, el 10 de julio, hacia las 9 de la mañana. Es decir, estamos hablando de una resistencia que dura toda la madrugada. Amanece en el pueblo de la Concepción. Las bajas chilenas cubren el atrio de la iglesia. ¡Apunten! ¡Un peruano la bala! Los peruanos siguen llegando. ¿Usted va a quedar al mando? ¿Usted va a quedar al mando? ¿Me entendió? ¡Los chilenos se rinde! ¡Por la patria! ¡Por la bandera! ¡Viva! 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 Según la versión peruana, a las nueve de la mañana del 10 de julio salen rendidos entre seis y doce chilenos. En la hora final, el único oficial vivo que queda es el subteniente Luis Cruz Martínez, de apenas 16 años, un joven que esperaba el fin de la guerra para terminar sus estudios en el Liceo de Curicó. A él y a cada uno de sus hombres les queda solo una bala. Y por la patria, un chileno no se rinde jamás. ¡Viva Chile! ¡Viva! ¡Fuego! ¡Viva! ¡Viva! El coronel peruano que dirigía esta emboscada, era el coronel Gastó, Juan Gastó, da órdenes a los montoneros que los tomen como prisioneros de guerra, pero lamentablemente los montoneros no hacen caso al oficial y la verdad es que se ensañan en contra de estos sobrevivientes que rendidos o no, estaban indefensos y verdaderamente se cometen abusos, desmanes, aparentemente asesinan a las mujeres, asesinan a la mujer embarazada, repasan a los heridos, se ensañan con los cadáveres, les habrían incluso cortado las cabezas, desgollados algunos, los habrían puesto en lanzas. El último acto de esta tragedia se vive a las 10 de la mañana de ese mismo día, cuando las tropas de Estanislao del Cantó, los refuerzos que tanto esperaron los héroes de la Concepción, entran al pueblo. A las 10 de la mañana del lunes 10 de julio de 1882, apenas una hora después de la muerte de Luis Cruz Martínez y de los últimos soldados del regimiento Chacabuco, las tropas encuentran los cadáveres aún tibios de sus camaradas. Estanislao del Canto decide, como un homenaje póstumo a Carrera Pinto, Montt, Pérez Canto y Cruz Martínez, recoger sus heroicos corazones para trasladarlos a Santiago. Luego ordena incendiar la iglesia junto a los cuerpos de los caídos. La tropa chilena, enardecida, da rienda suelta a su ira, incendia el pueblo y fusila a los montoneros peruanos que quedaron rezagados. Los corazones de los héroes de la Concepción descansan hasta el día de hoy en la Catedral Metropolitana de Santiago. Seguimos investigando en el Instituto Nacional de Cultura de Lima. De la observación de la indumentaria del soldado chileno abatido en chorrillos, surgen pistas adicionales sobre la causa de su muerte. ¿Esto es una herida? Sí, ese es el bayonetazo. El corte acá. ¿Alguien que se muere? La cortada también. Ahí está bien, doctora. Ahí en la camisa se ve claramente la sangre. Como es más clara la camisa, se ve la mancha de sangre. Entonces está llegando hasta el cuerpo, pues ese bayonetazo. Es probable que este bayonetazo haya derribado al soldado, pero la causa definitiva de su muerte habría sido un balazo recibido entre el parietal y uno de sus pómulos. Un agujero de entrada donde, seguro vamos a ver el bisel interno, que cuando entra la bala con fuerza, se va a entrar con una fuerza y al salir es que va a explotar el cráneo, va a romper todo lo que sale. El análisis forense es claro y preciso, pero la visión directa del cadáver, a pocos centímetros de distancia, muestra en toda su magnitud lo violenta que fue esta muerte. No lo han reclamado, lo cual fue lamentable, porque nosotros con Dante creíamos que cuando hubo toda la noticia de televisión, radio, la prensa, fue por los cinco continentes la noticia, pensamos que inmediatamente el embajador nos pedía o algo había o hacíamos un acuerdo o algo, pero absolutamente nada. Es un símbolo no solo chileno, sino también peruano, porque sabemos que en una guerra nadie gana ni nadie pierde, todos perdemos, todos perdemos. Y nosotros cuando lo vemos acá, pensamos, fue el hijo de alguien, el esposo de alguien, alguien lo lloró y no queremos que vuelva a pasar una cosa así entre nuestros países. Entonces por eso también lo tenemos con mucho respeto y mucho cariño. La falta de recursos y el temor a dañar el cadáver del soldado chileno han impedido a los expertos peruanos realizar nuevos exámenes para profundizar en las circunstancias de su muerte. Mientras tanto, su identidad es el próximo misterio que intentaremos resolver. Para mayo de 1883, Perú tiene dos presidentes al mismo tiempo. Uno de ellos, Miguel de Iglesias, está dispuesto a firmar la paz con Chile. El ejército chileno envía tropas a proteger a Iglesias y sale a buscar a Andrés Avelino Cáceres. La batalla decisiva se pelea en Guamachuco, un pueblo de 8.000 habitantes ubicado en la Sierra Norte peruana. Una batalla bastante sangrienta y que no tiene mayor proyección. Esa es la última gran batalla de la guerra y la destrucción del ejército de centro, en buena cuenta, cierra esto. Ya no hay mayores posibilidades de resistencia. Cáceres escapa a Bolivia. Más tarde será presidente del Perú. A pesar de que después de la guerra tiene una posición anticampesina, él sigue siendo un ídolo popular. Y un fenómeno excepcional en las sierras centrales que año a año se conmemora la guerra con Chile. Alguien Pablo Macera dijo una gran verdad, ¿no? El único lugar en el Perú donde la guerra con Chile no es un recuerdo vergonzoso es la Sierra Central, ¿no? El campesinado celebra cada año porque ellos ganaron su guerra. Más de un siglo después de terminada la guerra del Pacífico, cuando los países involucrados ya han escrito su propia versión de la historia, le preguntamos a los peruanos a qué atribuyen ellos el triunfo chileno. Chile tuvo respaldo de los ingleses. Porque ellos estaban preparados o tuvieron una ayuda. Porque este Perú estaba saliendo de época de la colonia. Dicienta formamos una república. Chile no nos ganó la guerra, sino nos ganaron los ingleses. En Santiago repetimos la pregunta. ¿Por qué Chile ganó la guerra? Táctica. Por el apoyo inglés, fundamentalmente. Creo yo que estaba mejor preparado. Lo que es estrategia, lo que fue llevar tropas vía marítima, lo que fue seguir, cierto, una vez conquistado Lima y Bajo Perú, seguir a Alto Perú, seguir a la sierra, y finalmente terminar ciertos los pocos focos que iban quedando. Una vez terminada la guerra del Pacífico, las tropas chilenas regresan al paraíso y Santiago. Es durante este regreso a casa cuando el roto chileno vive su breve momento de gloria. De ser visto como un personaje levantisco, indeseable, creador de desórdenes, a medida que avanza hacia el norte se convierte en una especie de héroe popular. La oligarquía entonces no puede negar que es el roto que ganó la guerra, se fija, especialmente los batallones, los mineros, la Atacama, qué sé yo. Entonces cambia la percepción y se le recibe con arcos de triunfo, en la Alamea, se le aplaude. Manifestaciones de mucha alegría, de mucho patriotismo, pero pareciera que estas, del transcurrir del tiempo, terminaron siendo, no más que eso, una manifestación y un agradecimiento de tipo simbólico, porque económico prácticamente no lo hubo. La reinserción social de los veteranos se vuelve muy difícil. Más de 4.000 regresan mutilados. Cientos de ellos se ven obligados a acreditar su daño físico para recibir pensiones de invalidez. La mayor parte de las veces, las pensiones resultan insuficientes. Y aquí aparece entonces de nuevo el vagabundaje con una diferencia. Ahora, este es un peón que se acostumbró a andar con fusil a caballos matando. Entonces, recrudece la delincuencia después de la guerra del Pacífico. Algunos veteranos terminan pidiendo limosna en la calle. Otros se convierten en delincuentes y hay quienes mueren indigentes y son sepultados solamente gracias a la caridad pública. Pero hubo miles de soldados que no sobrevivieron a la guerra. Sus cuerpos quedaron diseminados en los campos de batalla, donde eran incinerados a las pocas horas para evitar infecciones y plagas. El alto costo en vidas humanas que tuvo la guerra del Pacífico dio paso después a otro tipo de balance. ¿Qué ganó Chile con este conflicto? Es fundamental para definir el equilibrio geopolítico de América Latina. Rompe esa disputa por la hegemonía que venía desde el periodo colonial entre Chile y Perú, entre Valparaíso y Callao. El desarrollo de Chile durante el siglo XIX y buena parte del XX va a depender de su dominio en el Pacífico, de su dominio de las salitreras, de su dominio de estos recursos naturales. Ya no es el salitre, es el cobre. Es la pesca. Es el tráfico internacional. Y eso tiene importancia, bueno, el cobre, indudablemente. Perú firmó la paz con Chile en 1883 y recuperó Tacna en 1929. ¿Qué perdió Perú con la guerra? Para el Perú la pérdida de 191 mil kilómetros cuadrados de territorio, lo más importante acaba las posibilidades históricas de que se pudiera constituir aquí una burguesía con un proyecto nacional propio. Y la hamburguesía peruana en el futuro, en la posguerra, va a resignarse a su papel de socia menor del imperialismo, ¿no? Garantecear el orden interno para los negocios de las empresas extranjeras, pero sin ninguna pretensión de independencia. Bolivia firmó la paz con Chile en 1904. ¿Qué perdió Bolivia con esta guerra? Bolivia entregó todo un departamento, desde el paralelo 23 hasta el río Loa. Bolivia, con una extensión de territorio enorme y riquísimo, en muchas sustancias, minerales. ¿Qué recibió a cambio? En 1879, esta era la realidad geopolítica sudamericana. Para 1884, cuando la guerra del Pacífico termina, el mapa ha cambiado drásticamente. La principal consecuencia de la guerra sigue siendo la mediterraneidad boliviana. Chile le puso un candado a Bolivia y la llave se la entregó al Perú. Por lo tanto, siempre hay que consultar al Perú. Los bolivianos siempre han tenido la impresión de que Chile puso un candado a la salida al mar boliviana y le entregó la llave a Perú. Y el hecho de que Perú apenas ha sentido que Chile está considerando una salida al mar para Bolivia. Al norte de Arica, rediseñó o planteó el rediseño de la frontera marítima. Y eso tiene mucho que ver con la llave que Perú no quiere entregar y no quiere perder sus fronteras con Chile. Es una visión más o menos cínica, ¿no? Que se resume en esta frase de que eres así, ¿no? Esto, Chile le puso el candado a Bolivia y Perú se quedó con la llave. Es decir que terminan presentando una visión por la cual Perú y Chile se complotan para encerrar a los pobres bolivianos. El salitre, que había sido el gran detonante de la guerra, quedó bajo el monopolio mundial chileno. Para el presupuesto chileno, el salitre en 1880 representa el 5%. En 1885 representa el 52% del presupuesto. Pero hubo inversionistas ingleses que en plena guerra compraron los yacimientos a bajo precio y se convirtieron en sus nuevos dueños. De ahí en adelante, el fisco chileno solo recibiría ingresos millonarios a través de los impuestos. Se produce la paradoja de que Chile, ¿cierto?, la oligarquía, la que provocó la guerra, si podríamos decir, asociada con los ingleses, no gana nada. Pero el Estado sí. Y por eso Balmacea comienza a construir, ¿verdad?, horas públicas como loco. Bueno, y eso explica por qué la oligarquía después se mueve para controlar el capital que tenía el Estado. Y parlamentariza al Estado, ¿me fijas? Y por eso es que es de Río a Navalmacea, para distribuirse mejor la torta. Y tenemos ahí 20 años que estrujan al Estado hasta que provocan su quiebra, por 1922. Entonces, por eso Chile ganó, ¿cierto? ¿Qué ganó? La paradoja de esto es que tampoco el salitre es una completa bendición para Chile, ¿no? El primer golpe militar que ustedes tienen es por la nacionalización del salitre por Balmacea. ¿Por qué? Porque no se ha apropiado en una década lo que Chile acaba de conquistar. A la larga perdemos todos y sabemos quién es el ganador. Al igual que para miles de víctimas anónimas de los tres países, para el soldado chileno cuyo cuerpo fue encontrado en las afueras de Lima, hay un epílogo que aún no se ha escrito. Todavía falta conocer su nombre y saber quién fue. Con la información recopilada en Perú y una copia de la libreta del soldado, regresamos a Santiago a conocer algunas de las hipótesis que han surgido para identificarlo. La primera pista que trajimos a los investigadores de la historia militar chilena fueron las iniciales grabadas en la canana del soldado. Nosotros inicialmente pensamos que podría corresponder a las iniciales del soldado, pero después fuimos descartando eso y pensamos hoy día que perfectamente pueden corresponder a la fábrica que confeccionó realmente el cinturón. Podría ser una fábrica de San Manuel Caldíbe, eso que era una cestería famosa y con muchos talleres de la época se dedicaron a la confección de este tipo, de este modelo de portacajas de munición. Su aspecto físico, su uniforme y sus otras posesiones dan pie a una primera teoría sobre su identidad y grado. Yo me inclino porque un soldado o un cabo del regimiento Talca, del sector general de empleo del regimiento, y me inclino por un cabo justamente porque era una persona que leía y escribía, lo cual le daba ya un carácter distinto al resto de la tropa, además de una contextura muy especial para la época. El promedio de estatura de la tropa era de un metro cincuenta y ocho a un metro sesenta y este señor medía alrededor de un metro setenta y cinco. Basándose también en cartas de la época y en un nombre que aparece escrito en la libreta del soldado, este investigador sostiene que podría tratarse del cabo Juan Vázquez. Es el gigantón Vázquez, lo cual a mí me llega a pensar, ¿no es cierto?, que el gigantón podría ser una persona de un metro setenta y cinco en la época. Las pistas que nos acercan a otra hipótesis sobre su identidad se encuentran en las actividades cotidianas descritas en la libreta del soldado. Hay algunas entregas de alimentación, de algunos de ganado en pie, prácticamente porcino, y lo que llaman, de repente, que dice algo de conducción, habla de conducción. Esto obviamente a nosotros nos indica que se trataba de actividades de tipo logístico, de actividades de tipo abastecimiento, de suministros. En esa época había una comandancia general de equipajes y bagajes que estaba dedicada a eso. Esta es la lista de la unidad de comandancia de bagajes y equipajes que participó en las batallas de Chorrillo Miraflores. Encontramos aquí a don Juan Esquet como empleado de esta comandancia de bagajes y más abajo en los capataces a Francisco Guajardo, que también murió en batalla, que son los únicos dos que murieron en batalla. De estos dos nombres, hay uno que destaca como el más probable, tomando en cuenta los siguientes datos. La libreta y el tipo de actividad que se registra en la libreta, que son actividades de tipo logístico. Segundo, es el protocolo de la autopsia que se le hizo en el Instituto Nacional de Lima, en la cual dice que tiene una chaqueta marrón, blusa marrón, que es la chaqueta color que usaban las unidades de intendencia del ejército de la época. Y participó ese día en el sector de Cuesta Zig-Zag. Fue muerto en el sector, se perdió contacto con él. Y la verdad que la botonadura con el cubo chileno, que le hace una cierta distintiva especial, nos hace pensar que podría ser el empleado Juan Esquet. Tras revisar todos los archivos fotográficos de la época, aparece una imagen de la unidad logística, de la Comandancia General de Equipajes y Bagajes, tomada providencialmente apenas unos días antes de la batalla de Chorrillos. Esta unidad está integrada por capataces y por arrieros. Todo se supone, por los rasgos físicos y por el tipo de contextura, que Juan Esquet debiera ser esta persona, probablemente. Fueron miles los chilenos que participaron en la Guerra del Pacífico. Entre los muertos o desaparecidos durante sus campañas, surgen al menos dos hipótesis en torno a la identidad de este soldado caído en combate. Juan Vázquez y Juan Esquet. La epopeya de este soldado es también la de miles de soldados chilenos, bolivianos y peruanos. Sus ojos vieron y sus almas sufrieron las mismas penurias, el mismo dolor de otros miles de combatientes de los tres países que volvieron a sus hogares victoriosos o derrotados. Vivos o muertos. Este es un homenaje a todos los que, sin importar su bandera, sufrieron la agonía de la guerra. Soportaron el hambre, la sed y la fatiga. Se sobrepusieron al horrible miedo que caló en sus corazones antes de la batalla. Que vieron caer a sus amigos y finalmente supieron enfrentar la muerte con dignidad y heroísmo. ¡Suscríbete! Juan Esquerdo o Juan Vázquez, no importa cuál sea su nombre, tiene el derecho de descansar en su tierra y en paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.